Desde el 2002, la UCR ha sensibilizado al estudiantado en temas referentes al liderazgo y al desarrollo humano, esto a través del programa de liderazgo. Lo que buscamos es promover esa formación integral como líderes de servicio y que donde ellos vayan, ellos puedan comprender que siempre están en constante crecimiento personal, pero que también pueden favorecer el crecimiento de otros, sus contextos, sus acciones. Todo lo que ellos logren impactar será una gran oportunidad para crecer. Luis Ángel Hernández participa de él desde el 2017 y reconoce que su vida no volvió a ser la misma desde entonces. Cuando yo entré al programa de liderazgo, fue un momento de mi vida donde no la estaba pasando muy bien. La U me estaba costando, estaba como un cierto bache económico y tal vez incluso un poco emocional. Y vi la oportunidad de participar en el programa y fue una experiencia increíble de autoconocimiento, de aprendizaje, de crecimiento y de aprender a conocer también a las demás personas, a leerlas y a saber cómo conectar con ellas. El programa de liderazgo tiene dos certificaciones, uno en liderazgo y desarrollo humano y el otro en liderazgo de servicio. Los estudiantes reciben capacitaciones por módulos y al finalizar cada uno de ellos, realizan campamentos, experiencias que tienden a ser inolvidables para los jóvenes. La formación de liderazgo comienza de manera formal cuando uno asista a los módulos, ¿verdad? ¿De qué trata cada módulo? Bueno, los módulos tienen sus propios temas en específicos, ¿verdad? El primer módulo trata de la parte de autoconocimiento y autoliderarse, ¿verdad? El segundo módulo trata de liderar con otros y de trabajar con otras personas y comenzar a aprender sobre las demás personas. Y el tercer módulo trata ya la parte directamente de trabajo en equipo. Los entusiasmamos a vivir diferente, a que en todo vean la posibilidad de inspirarse, de decir, esto se puede mejorar, de soñar. Es que ese es el líder. El líder siempre sueña con un cambio. Si usted desea ser parte del programa de liderazgo, puede solicitar información a través del 2511 8319 o puede visitar su página web. Actualmente está abierta la convocatoria para la certificación de liderazgo de servicio.